Nada ni nadie detiene al Club de Fútbol León, que se mantiene en el primer sitio de la clasificación del torno clausura 2019 de la Liga MX, en el que además ya es primer clasificado a la liguilla. La fiera sumó 11 triunfos consecutivos para imponer una marca y así llegar a 35 unidades que lo tienen como líder solitario de la competencia y ya con el boleto asegurado a la fase final. En el segundo sitio están los Tigres de la UANL, con 32 puntos, seguidos por Monterrey, tercero con 26, en tanto Pachuca dio el salto al cuarto escalón con 24. Para Mediacancha.com, Fernando Macías.